de la Sierra Norte. Lo de hoy, sangre en Chignahuapan, en unas horas sacrifican a seis personas, dos de ellas en pleno centro de este pueblo mágico de la Sierra Norte. El Hospital General de Puebla suspende tratamientos contra cáncer. Los afectados se manifiestan. Las universidades poblanas aplican medidas para evitar contagio por coronavirus. Además, Donald Trump declara emergencia nacional en los Estados Unidos. En Puebla hay dos portadores del COVID-19 y 51, personas monitoreadas. Esta tarde, Michel Olmos nos habla del coronavirus en las redes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de veintisiete grados. Lo de hoy. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. Muy buenas tardes. Es viernes, es viernes trece y es un viernes muy intenso con mucha información con el tema del coronavirus que como usted acaba de oír en Estados Unidos hace unos minutos acaba de declarar el presidente Donald Trump una alerta nacional, una emergencia nacional por este caso, ya lo estaremos tratando aquí. Además, pues aquí en Puebla también se están tomando algunas medidas por parte de empresas y de universidades. Pero hay casos que no podemos soslayar y esta tarde quisiéramos entrar y le agradezco muchísimo a mi querido amigo y compañero Carlos Gómez, director de Puebla Roja, que nos platique de un hecho verdaderamente vergonzoso y grave que ocurrió en la Sierra Norte, concretamente en Chignahuapan, donde en unas horas acribillaron a seis personas. Esto el día de ayer. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, don Fernando? Buenas tardes a usted y al auditorio. Una jornada violenta y sangrienta es la que se ha vivido en las últimas horas en el municipio de Chignahuapan, este pueblo mágico de la Sierra Norte, y es que hasta el momento se han contabilizado seis personas ejecutadas. La primera, el primer episodio violento se registró al interior de una pollería ubicada a escasos metros del mercado municipal y muy cerca del centro de este pueblo mágico. Ahí asesinaron a balazos a Francisco, años de edad, además de un jovencito que ha sido identificado como Heriberto N de quince años de edad, no fue posible capturar a los responsables de este primer ataque ocurrido la tarde del día de ayer y durante las últimas horas, sobre todo en la madrugada, se halló el cadáver de otra persona sin vida, también fue ejecutada con arma de fuego al interior de un deshuesadero de vehículos, y cuando estaban realizando el operativo para esta zona del deshuesadero, se reportaron otras tres personas sin vida al interior de un vehículo, en este caso había dos hombres y una mujer sin vida al interior del mismo, en total seis personas, de las cuales cuatro todavía no se conoce su identidad, se han hecho los tres envergantamientos de cadáveres, el correspondiente a la pollería, el del vehículo donde apareció un hombre en el deshuesadero, y el otro vehículo de color blanco, en donde encontraron tres cuerpos más, por el momento todavía no se ha hecho oficial, el móvil de esta múltiple ejecución, se presume ser un ajuste entre bandas del crimen organizado y en particular lo que ha azotado en los últimos meses a la Sierra Norte, que es el tema del huachicoleo, lamentablemente este problema que vivimos durante mucho tiempo en el triángulo rojo, este tipo de hechos sangrentos, ahora se están presentando allá en la Sierra Norte, y es que muy cerca de este lugar, en Huachinango, fue localizado un encargamiento de huachicoleros, aproximadamente cerca de doscientos treinta litros de hidrocarburo que estaban en diez garrafas de plástico que iban a ser ya distribuidas, fue localizada en la carretera federal México-Poza Rica, a cuatrocientos metros de una casa, en donde se presume todavía hay más combustible robado, el cual utilizan como bodegas clandestinas, estas personas que se dedican al robo y venta de hidrocarburo de procedencia ilícita, al lugar de dar elementos de la policía estatal y de la secretaría de esta zona, en estos momentos hay un intenso operativo en la zona de Huachinango, pero sobre todo en la zona de Chignahuapan, en donde nunca se había registrado un hecho tan violento, seis personas muertas en las últimas horas, y en el caso de la capital poblana, hace unos minutos se registró una intensa movilización en policiaca, en la zona donde termina Boulevard Carmelitas, aproximadamente en la calle Limón, y es que se registró un violento asalto a la tienda 3D, la cual se encuentra en el sur de la ciudad de Puebla, se dio aviso a la policía municipal, entrevivieron una persecución por toda esta zona de Boulevard Carmelitas, casi terminando ya lo que es la ciudad de Santa Clara, ahí los delincuentes empezaron a hacer detonaciones de armas de fuego en contra de los elementos de la policía municipal que los perseguían muy de cerca al conductor de un vehículo azul, y quien es uno de los asaltantes perdió el control de la unidad en esta persecución, y de esta manera estrelló la unidad en contra de un montón de arena, el cual estaba al costado de la carretera, ya no le dio tiempo de seguir avanzando, y este incidente fue aprovechado por elementos de la policía municipal, quienes los rodearon, los desarmaron, y los arrestaron, afortunadamente no hubo personas heridas en este tiroteo que se registró en el sur de la ciudad de Puebla, y que alarmó a los vecinos de todo este Boulevard Carmelitas, desde Bodegas de Borino, que es un fraccionamiento, más adelante se alcanzaron a escuchar algunos disparos de armas de fuego, los teléfonos de emergencia sonaron insistentemente, afortunadamente, y en esta ocasión la policía municipal actuó de manera pronta, rápida, y efectiva, hay dos delincuentes detenidos en esta persecución aquí en el sur de la ciudad de Puebla. Pues, qué jornada, ¿no? Qué jornada tan intensa, bien por los detenidos aquí en la capital poblana, que por cierto, hay, en este momento se está llevando a cabo el cabildo, la sesión de cabildo, y en esta habrá de anunciarse el nombramiento de la nueva secretaria de seguridad ciudadana, en sustitución de la maestra Rosales, con lo cual empezará a cambiar también, me imagino, que una serie de condiciones que se dan en seguridad pública, que es la gran demanda de los poblanos, y que la semana pasada se manifestó en las calles, con miles, miles de jóvenes pidiendo, precisamente, seguridad y justicia. Pues, Carlos, ¿qué le digo? Y lo de Chigdahuapan, preocupante, preocupante lo que está ocurriendo. Muy preocupante, no es la primera vez que ocurren hechos violentos relacionados con el crimen organizado, y en particular con el tema del robo de hidrocarburos, ya desde hace varios meses se ha presentado fugas, hemos relatado en este espacio fugas, en colonias de Bocinango, también, en la zona de Nostiano Carranza. Pero en Chigdahuapan no. En Chigdahuapan no había sucedido un hecho tan violento, pero lo que sí había habido, don Fernando, eran de comisos, se estaba vendiendo, o se está vendiendo ahí parte del combustible robado, ahí es donde están trabajando las autorizadas para esclavar el promicidio en la venta del combustible que se hace ya en esta zona de la Sierra Norte de Puebla. Carlos Gómez, director de Puebla Roja, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por su respaldo y por su apoyo, y nos estaremos encontrando. Claro que sí, don Fernando, gracias a usted, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho minutos, y vamos al otro tema que es un tema importante, que es el del coronavirus, y que como yo le decía hace unos minutos, el presidente Trump de Estados Unidos declaró este viernes una emergencia nacional para combatir el brote de coronavirus en el país, para liberar todo el poder, dijo, del gobierno federal, estoy declarando hoy oficialmente una emergencia nacional. Esto señaló el presidente en un mensaje que dio en la Casa Blanca, las acciones que estoy anunciando abren la puerta a 50 mil millones de dólares. Trump dijo que con esos recursos, estados y ciudades puede hacer frente a la emergencia sanitaria. Agregó que en cada estado, ojo, en cada estado, se va a instalar un centro de emergencias y que todos los hospitales, todos, públicos y privados, deberán activar un protocolo de emergencias para atender estos casos. Señaló que están trabajando con empresas farmacéuticas y tecnológicas para aumentar el número de pruebas, ojo, de pruebas, para confirmar casos positivos de coronavirus. Trump invocó la ley Stafford, que le permite desviar recursos para ayudar a los gobiernos locales en la contención del coronavirus, de acuerdo con fuentes con conocimiento. Es lo que se acaba de decir, y para que vea usted, pues aquí, aquí en México, parece que no pasa nada, porque por parte del gobierno no se han cancelado eventos masivos, no se han tomado medidas, seguimos en la fase uno, no hay que alarmarse, pero habría que tomar algunas medidas. Jalisco acaba de tomar medidas, ya en el caso de Jalisco, también se cancelan las clases en la Universidad de Guadalajara, y también se cancelan los eventos masivos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque ya tiene todo el reporte de lo que oficialmente la Secretaría de Salud dice aquí, de lo que está pasando en Puebla. Te escuchamos, Aure. Pues así es, Fernando, auditorio, les comento que el estado de Puebla suman ya 51 personas identificadas que han tenido contacto con las dos personas que tienen coronavirus. Así lo confirmó el reporte federal, vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos. No obstante, el número exacto de personas se desconoce toda vez que desde el último caso, la Secretaría de Salud dijo que no se conoce la ruta exacta que tomó el enfermo para llegar de México a su casa en Puebla capital. Y es que de acuerdo al documento oficial emitido por la Secretaría de Salud Federal, el primer caso de coronavirus corresponde al varón de 47 años de edad que tuvo contacto con 45 personas. De estas ninguna han mencionado que presenta síntomas, pero ya se encuentran en aislamiento domiciliario. Mientras que en el segundo caso es el varón de 31 años de edad que ya tiene un cuadro leve de síntomas de coronavirus y quien tuvo contacto con seis personas ya identificadas, pero se presume que hay más personas con las que convivió, pero se desconoce aún su paradero. Sobre los 40 integrantes del Valerso clórico mexicanos de ACAD que viajaron a países de riesgo por coronavirus, te comentó Fernando Auditorio, que son 19 los que ya lograron regresar a Puebla. Ellos son considerados como menores de edad, además de que estos fueron declarados clínicamente sanos, por lo que se encuentran en aislamiento domiciliario y que presenten síntomas del COVID-19. Así lo confirmó también el Secretario de Salud, Humberto Uribe Pérez. Este primer grupo de ciudad el 11 de marzo, fecha en que se les realizó por parte de Sanidad Internacional los exámenes más recientes, dando negativo al virus del COVID-19. Sobre los 21 jóvenes restantes, bueno, dijeron que ellos eran ya considerados como mayores de edad y las autoridades confirmaron que aún están alojados en Francia, por lo que será hasta que se logre tener un vuelo a México, como estos podrán regresar a la capital del estado. Por ahora, estos 21 bailarines cuentan con un reporte clínico también de buen estado de salud, pero en cuanto lleguen a Puebla serán sometidos a otros exámenes. Como dato, comentar también que en Puebla varios eventos han empezado a ser suspendidos, entre ellos el gobierno del estado acaba de confirmar hace unos instantes que la feria de Puebla no se realizará en mayo, sino hasta noviembre. Y esta vez también te comento, Fernanda, auditorio según comunicado, la Secretaría de Salud desmintió que personal de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica esté enviando personal a domicilios para hacer las pruebas del coronavirus. Y pide también que, bueno, las personas estén alertas para no dejarse engañar y que sean sujetas de algún tipo de asalto o atraco en sus viviendas, Fernando. O sea, que nadie va a ir a sus casas, ojo, y que no se presenten como gente que lleva uniformes médicos. No, no van a ir. Tendría que ser la Secretaría de Salud y tendrían que ser muy confirmada esta visita. Estaremos muy pendientes. Por cierto, déjame que te diga el burócrata de 31 años, el primer poblano que pues tiene coronavirus y que llegó de Europa viene, es, trabaja en la Secretaría de Educación Pública. Y estamos ubicando el lugar porque podría estar en un lugar donde haya tenido contacto con muchas más personas de las seis que se están comentando en este momento. Así es que el tema puede ser más delicado de lo que espera, de lo que suponemos. Gracias. Estaremos pendientes. Son las dos de la tarde con trece minutos, dos con trece. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama que tiene información importante sobre todo lo que se está haciendo en las instituciones, en las universidades poblanas para enfrentar este tema. Vamos a ir por lo pronto, el TEC de Monterrey, desde ayer en todas sus campus, en todos, y que Puebla tiene uno muy importante. Bueno, ellos en todo esto van a iniciar precisamente con la suspensión a partir del martes. ¿Qué implica esto para el TEC de Monterrey? Bueno, implica que tengan que dar todo su sistema en línea, todas sus clases en línea. Así es que complejo el tema, pero la salud es lo más importante. Vamos con Nayeli Guadarrama, que tiene toda esta información. Te escuchamos, Nayeli. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Comento que la Ibero de Puebla informó que siguiendo los protocolos de las autoridades para evitar el contagio del coronavirus, diez de sus alumnos y colaboradores permanecen en aislamiento temporal. Informó que están aplicando los protocolos ordenados por las autoridades estatales. Por ello, se han enviado aislamiento temporal a dichas personas que han estado recientemente en algunos de los países en riesgos o bien que han tenido contacto con personas portadoras del virus. Aseguró que en estos casos se han notificado a las autoridades sanitarias y por el momento en ninguna de las personas aisladas se ha confirmado dicha enfermedad. Afirmó que si existiera algún caso sospechoso de coronavirus en el interior de la universidad, se suspenderán las clases al menos quince días, tal como indican los protocolos, Fernando. También te comento que tanto la Ibero, UPAED y UAP cancelarán todos los viajes institucionales, así como la recepción de visitantes que estén vinculados a los once países exportadores del virus. Aunque en ninguna de estas universidades se ha confirmado el contagio, éstas tomarán precauciones para evitar cualquier propagación. Los planteles suspenderán todos los actos, reuniones, competencias deportivas, congresos y conferencias en sus instalaciones. Esta medida también aplicará en los planteles de preparatoria, universidad y posgrados. Las clases presenciales y la actividad administrativa continuará realizándose con normalidad, pero con las medidas de prevención necesarias. Este viernes se lleva a cabo una prueba piloto en la UPAED sobre las clases online, mientras que la UAP anunció que su Dirección General de Desarrollo Internacional ha dado acompañamiento a los estudiantes, profesores y administrativos que se encuentran en el extranjero, principalmente en Europa, Asia y América del Norte, para brindarles apoyo y a su regreso a México, Fernando. Bueno, son todas estas medidas por parte de las universidades, además de la del TEC, que ya habíamos dicho que cancela las actividades presenciales para iniciar todo en línea. Pero también los empresarios tienen posición al respecto, Nayeli. Así es, el Consejo Coordinador Empresarial firmó al llamado que recientemente hizo la Coparmex y pidió a las autoridades informar a la ciudadanía sobre los avances y casos presentados respecto al coronavirus. El organismo exhortó al gobierno a actuar con responsabilidad y de forma estratégica, garantizando a la ciudadanía que esté informada sobre todos los avances respecto a esta pandemia, para que se realicen los protocolos de prevención necesarios y evitar que esto se propague de forma alarmante. De igual modo, pidió informar a los poblanos sobre cómo afrontar esta situación en caso de que el virus pase a la siguiente fase, es decir, al contagio masivo. En la Coparmex y la Canacintra también exhortaron a sus socios a tomar medidas de precaución. Les pidieron aplicar ciertas medidas como lavarse las manos constantemente, evitar tocarse la cara, ojos y boca, taparse al toser y estornudar, evitar las reuniones masivas, tomar vitamina C y en algunos casos que se sientan síntomas, pues acudir al médico inmediatamente. Les pidieron prohibir viajes de negocios no esenciales, el saludo de beso humano, así como optar por el uso de la tecnología para que estos trabajos que se puedan se realicen desde casa, Fernando. Bueno, pues ahí está. Y por lo pronto también la Canirac había hecho una sugerencia que ya la escucharon porque se cancela la Feria de Puebla que empieza en abril y concluye en mayo y la van a trasladar hasta el mes de noviembre. Así es. Gracias. Gracias, Nayeli. Buenas tardes. Y por otra parte, la lideresa del Partido Acción Nacional en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, exigió que los gobiernos federal y estatal dejen de tomar con ligereza el problema del coronavirus y pongan en marcha los protocolos internacionales para evitar su propagación. Acusó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha incumplido con las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, toda vez que el aumento de personas contagias en México se debe en gran medida a la falta de controles sanitarios en aeropuertos centrales camioneras. Esto al confirmarse el segundo caso de COVID diecinueve en Puebla. Es información de mi compañera Alma Méndez. Son las dos con dieciocho. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. El Censo de Población y Vivienda veinte veinte es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, pregúntame. Para más información, llama al ochocientos ciento once cuarenta y seis treinta y cuatro. Censo de Población y Vivienda veinte veinte. INEGI. Conociendo México. El Censo de Población y Vivienda veinte veinte es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, pregúntame. Para más información, llama al ochocientos ciento once cuarenta y seis treinta y cuatro. Censo de Población y Vivienda veinte veinte. INEGI. Conociendo México. Cierra el día lo grande. Ven a Cenera Vips y prueba todos nuestros sándwiches por solo setenta y nueve pesos cada uno. Nos vemos en Vips. Consulta bases en restaurante. La promo Barcel, la promo Barcel, en donde yo también gano, todos ganan, nadie pierde. Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com. Ahora comprando tu cel en Coppel, tu música se oye más fuerte porque con la compra de tu cel mayor a mil noventa y nueve pesos de las marcas Alcatel, B-Mobile, Hisense, Honor, Nokia, Samsung, Xiaomi, ZTE, Zoom, Huawei y Motorola, te llevas de regalo una bocina inalámbrica. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Sujeto disponibilidad en tienda vigencia de la promoción del tres de veintisiete de marzo dos mil veinte. Ahora en Bodega ahorrará, llévate más y ahorra más con mi precio bodega. Detergente viva de cinco kilos a ciento nueve pesos. Higiénico pétalo jumbo, doce rollos a treinta y nueve noventa. Y la batraste es great value de uno punto cinco litros a treinta y cuatro noventa. Solo en Bodega ahorrará. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. Suegrita, ¿se va a comer la otra tostada? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos quince platillos a cincuenta y nueve pesos cada uno. Te queremos en Vips. Consulta bases en restaurante. Come bien. Quiero ese enorme San Bernardo al precio de esa chihuahua. Híjole, viene de KFC, ¿verdad? Cosas increíbles como esa solo te pasan en KFC. Smart Menu de KFC. Tres deliciosas opciones por cuarenta y nueve pesos cada una. La manera más inteligente de invertir tu dinero de lunes a viernes. KFC es para chuparse los dedos. Aliméntate sanamente. Yo creo que el que tiene que usar cubrebocas es el enfermo. Si estás enfermo, tienes una gripa, pues quédate en casa. Si trabajas, pues, no se pide permiso porque, pues, puedes contagiar a otras personas, ¿no? Ahora, este, las medidas de prevención, pues, hay como una controversia ahí. Pero, bueno, este, pues, simplemente, pues, tener cuidado, ¿no? Pero, pues, no es una medida de seguridad porque un cubrebocas se contamina. Pero si nosotros como personas tenemos un aseo personal de nosotros mismos, que en nuestra casa, más que nada, hay gaseo, tener limpia la cocina, lavar las frutas y verduras. Este, cuando, como aquí en Puebla corre tierra, cuando esté la tierra, pues, más que nada cubrirse el, con un cubrebocas la, la boca, pero si nosotros nos cuidamos, no nos va a agarrar. El cubrebocas, pues, en sí no te ayudan mucho. Bueno, pues, aquí estamos expuestas, expuestas a que nos dé algo así, pero, pues, si tenemos miedo, yo creo que es más, ¿no? Y, pues, más vale, pues, estar así tranquilos. Ahora sí que las prevenciones, no sé cuáles sean, pero solo el cubrebocas. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Tu Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, y esta tarde, como todos los viernes, está con nosotros y verdaderamente nos da mucho gusto porque además nos enseña, aprendemos, nos abre los ojos ante una realidad tecnológica. Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Pues, Michelle, el tema del coronavirus es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy y es un tema que, bueno, primero me da mucho gusto estar aquí. Buenas. ¿Cómo estás? Yo les voy a aguantar el tema así, todo acelerado. Me da mucho gusto estar como siempre contigo, con todo el auditorio. Y este mes, este año, más bien, ha sido de mucho tráfico en redes sociales, de mucho uso de internet y seguimos y seguimos rompiendo récords en las métricas, ¿no? Eso es importante comentarlo. Y más marzo, marzo como que se nos desató, ¿no? Y los usuarios estamos... Estamos a la mitad. Y estamos a la mitad. Pero si lo analizamos, marzo es el mes, en la historia del internet, que más ha sido utilizado. Guau. O sea, en el que la humanidad, o sea, hoy no estamos hablando solo de Puebla y de México, hoy vamos a hablar del mundo. Y el mundo ha estado mucho más conectado que nunca, o sea, más que nunca a internet. Y algo que ha provocado eso, pues, sin dudas, el coronavirus, ¿no? El coronavirus, que yo te voy a ser muy sincera, Fer, amigos del auditorio, cuando empezó todo esto, yo tenía mis reservas, yo no quería caer como en la psicosis colectiva, ¿no? Siempre fui muy reservada. Esto empezó en diciembre. Así es, en diciembre. De hecho, las métricas que traigo son en cuatro meses, el coronavirus pasó de ser un suceso remoto en China Central, que es donde inicia, a convertirse en la amenaza que captura más de seis millones de búsquedas en Google. Seis millones de búsquedas en un día es otra vez histórico. Seis millones. Seis millones de búsquedas. Estamos hablando de que seis millones de personas en cualquier parte del mundo están entrando para consultar el tema coronavirus. De coronavirus. Como tal, la palabra coronavirus. Y de ahí se despliegan más frases relativas al coronavirus. Una que preocupa mucho es, ¿me puedo morir por coronavirus? Esa es la segunda, o sea, la búsqueda más representativa es la palabra como tal, coronavirus, y después es, ¿me puedo morir por el coronavirus? Lo cual, pues, hay que tomar medidas, ¿no? Claro. No es el tema de la sección, ¿no? Pero ya estamos hablando de una psicosis colectiva. Hay una teoría de Google que habla que tus miedos más profundos son los que reflejas en Google. Es lo que Google hace. ¿No? Estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Te ha pasado a la mejor, Fer, amigos del auditorio, que estás platicado conmigo, con tu familia, ¿no? Y de algo en particular. Ni siquiera lo googleaste, ni siquiera chateaste, y de repente te empiezan a aparecer anuncios sobre lo que hablaste. Por ejemplo, un viaje, ¿no? Tú y yo podemos ir a tomarnos un café y hablamos de Cuba, pero en persona. Sí. Y de repente llegas en la noche a tu casa, abres tu Facebook o abres Google o cualquier sitio que esté en Google y te aparece Viaja a Cuba, los mejores hoteles a Cuba. Y tú dices, pero es que no lo busqué, no lo googleé, no lo puse en Facebook, ¿cómo apareció esto? Es inteligencia artificial que funciona con la activación del micrófono y la cámara de nuestros smartphones. Desde hace 22 meses inició la inteligencia artificial en nuestro país, en el mundo desde hace 36, pero inicia la inteligencia artificial que es tu teléfono, te escucha y te ve, la respuesta es sí. Y eso es lo que ha provocado. Pronto los tienes apagados y tú estás diciendo algo y te sale una respuesta. Exacto. Google te dice. Exacto. Y estás pensando, pero ¿en qué momento yo la apreté, no? Exacto. Entonces esto, esta inteligencia artificial, lo que nos dicen los números es que las personas están teniendo cuatro de diez conversaciones al día, son sobre coronavirus. Bueno, ese es el otro asunto. Por ello el coronavirus ha vuelto el centro de todo. El centro de todo. Digamos que ahorita es el tema más consultado a nivel mundial y los mexicanos desde a partir del día de hace dos días. Sí. Es el tema más visto en el país. En México. En México. Ahora sí vamos a aterrizar a México. Ahora sí vamos a aterrizar a México. Desde hace dos días se mantiene como el tema más visto, más consultado en búsquedas, en búsquedas de Google y seguido de la pregunta que les hice al inicio, ¿no? Me puedo mover por coronavirus. Esto ha provocado en búsquedas durante estos dos días 1.6 millones de lectores. Ajá. Están preocupados por el tema. Aquí hablamos de lectores en particular, ¿no? Sí, sí, claro. Si están consultando. Van a ese tema. Exacto. Y un escenario, de repente los números, como comentamos, son fríos, ¿no? Un escenario parecido a este, ¿cuál sería? Muy reciente lo tenemos, el avión presidencial. El avión presidencial generó 500 mil búsquedas en un día. Estamos hablando que el coronavirus provocó 1.3 millones. Tres veces más. Tres veces, casi tres veces más. Entonces estamos hablando de una psicosis colectiva en la que Google arroja que las personas están asustadas frente a este fenómeno que estamos viviendo. Y bueno, van a encontrar en Google las respuestas porque además tiene muchas, bueno, salen una cantidad de versiones y de posibilidades. Pero las respuestas más sensatas es que nadie se muere de inmediato por el virus. Así es. Si se puede atender, hay un tratamiento adecuado, hay un diagnóstico oportuno, la persona sale y lo único que tendrá que hacer es lo que se llama carpentina, pero que son realmente 14 días de aislamiento en sus casas para evitar precisamente contagiar a más personas. Ahora, es muy importante lo que mencionas, Fer, porque nosotros estamos acostumbrados, por eso mencioné el tema de la inteligencia artificial. Funcionamos, nuestras buscas en internet y la función que hacemos en internet es referente a lo que siento y no a lo que pienso y necesito encontrar. Eso es importante, ¿no? Somos muy emocionales. Es emocionales. Es emotivo totalmente. Totalmente, ¿no? Y Google fue creado de manera distinta, o sea, fue creado para darnos toda la información, para tomar buenas decisiones. Esa es, digamos, la naturaleza de Google, ¿no? Es una biblioteca virtual de todos los temas. Pero México es uno de los países simuladores que reaccionan a emociones. Entonces, lo que estamos buscando en internet referente a esto, aparte de la pregunta, son los síntomas, los muertos y los datos de los muertos. Entonces, la invitación para el auditorio es, si estamos muy interesados en el tema, lo cual está bien, tener información, es prevenir, ¿no? Como que la prevención no aparece en las búsquedas, ¿no? O sea, no aparece el cómo evito contagiarme, qué debo hacer, cuáles son los hábitos que debo tener ahora, que es un poquito lo que vimos con la influenza, ¿no? En ese entonces no había la cantidad de búsquedas que hay ahora, pero ojalá pudiéramos cambiar, la invitación está para todo el auditorio, a que cambiemos la forma de buscar la información y sea para mantenernos al día de cómo evitar la propagación de esto y no caer un poco en lo emocional y en la psicosis. Y sí en las medidas preventivas. Así es. Es el derecho que uno tiene a buscar medidas preventivas. No quiero que se enfermen mis hijos, no quiero que mis papás, ¿qué tengo que hacer para evitar? Esto tarde que temprano va a llegar, porque ese es un asunto que estadistas como Angela Merkel en Alemania ayer hablaba del 75% de que serán infectados. Pero esto no hay que verlo como una tragedia, sino como la necesidad de que los sistemas de seguridad funcionen. Así es. Como lo acaba de hacer en este momento el presidente Donald Trump, que va a poner centros especiales en cada uno de los estados de la Unión Americana para verificar exactamente y para hacer más exámenes precisamente. Claro. Que en México nada más, en este momento hay 9 mil reactivos. Nada más. Solamente 9 mil reactivos. Claro. Por eso no hay tantos casos de coronavirus en México porque no se han aplicado tantos exámenes. Muchos se derivan a la influenza. Claro. Aunque puede ser coronavirus. Pero bueno, esa ya es otra historia. Hay que mantenernos informados, no hay que ser tan emocionales en nuestras búsquedas y evitemos las compras de pánico. Las tiendas en línea de los centros comerciales, de los centros de autoservicio más importantes del país, tienen agotado el alcohol, tienen agotado lo que se está utilizando para desinfectar. Sí, claro. Y además los víveres, hay que tomarlo un poquito eso con calma, ¿no? No nos ayuda. No ayuda nada y tampoco va a ser benéfico para usted porque al final de cuentas esto tiene procesos, hay que tomar medidas. Claro. Ya la están tomando empresas y universidades. Claro. Gobiernos de los estados la están tomando, gobiernos municipales también y pronto seguramente el gobierno federal tendrá que entrar también en un proceso similar. Así es, información verificada, hay que consultar información verificada de fuentes oficiales y no irnos por la información de Morbo, ¿no? Bueno, y por ahora tantos, no sé cuántos se parezcan, pero. Memes. Los memes. Y memes. Es una cantidad enorme la que aparece. Eso sí, consúmalo. Y lo haces reír, consúmalo. O sea, eso está bien, ¿no? Eso está bien. Pero es una cantidad tan grande como el alcohol que están comprando. Exacto. Exacto. Eso sí, consúmalo. Es con todo respeto. Michelle Olmos. Muchas gracias. Qué gusto verte y terminar con una sonrisa. Es un asunto sin duda importante. Claro. Y delicado. Claro, en serio. Hay que tomar muchas precauciones, pero la prevención es lo más importante. Así es. De ahí en fuera, pues, estemos pendientes y atentos a toda la información oficial. Como dices, verifica. Es lo de hoy, Fer. Es lo de hoy. Michelle Olmos. Gracias. Muchísimas gracias. Son las dos de la tarde con 31 minutos. Dos treinta y uno. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Quiero ese enorme San Bernardo al precio de esa Chihuahua. Híjole. Viene de KFC, ¿verdad? Cosas increíbles como esa solo te basan en KFC. Smart Menu de KFC. Tres deliciosas opciones por cuarenta y nueve pesos cada una. La manera más inteligente de invertir tu dinero de lunes a viernes. KFC es para chuparse los dedos. Alimentate sanamente. A ver, pregúntame para qué sirve el censo. ¿Para qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ahora pregúntame cada cuántos años se hace. ¿Cada cuántos? Cada diez años. Ahora pregúntame cuándo es el próximo censo. En marzo. Eso sí me lo sé. Ah, muy bien. Cuando llegue el entrevistador del Inegi, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. Inegi. Conociendo México. Cierra el día a lo grande. Ven a cenar a Vips y prueba todos nuestros sándwiches por solo 79 pesos cada uno. Nos vemos en Vips. Consulta bases en restaurante. ¡Promo Barcel! ¡Promo Barcel! En donde yo también alcanzo regalos. ¡Todos ganan! ¡Nadie pierde! Compra productos Barcel. Envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com A lo largo de los años, el INE ha construido el documento más confiable para identificarnos y participar. Mi INE ahora tiene nuevos elementos de seguridad con la tecnología más avanzada que protegen mis datos personales. Mi nueva INE es única. Es como yo. Con ella voto. Con mi voto elijo. Con mi elección construyo el país que quiero. Si tu INE aún está vigente, no necesitas renovarla. Yo me identifico con la democracia. Contamos todas, contamos todos. INE Los días de sol llegaron. Sale a disfrutar tus mejores pasos y camina junto con Coppel Canadá. Compra los mejores estilos, como unas sandalias de tacón Jennifer López para dama desde 35 pesos quincenales o unos tenis para hombre refil desde 32 pesos quincenales. Esta temporada primavera-verano, sé tú mismo y muestra tus mejores pasos. La vida se camina. Coppel Canadá. Quiero ese enorme San Bernardo al precio de... esa chihuahua. Híjole, viene de KFC, ¿verdad? Cosas increíbles como esa solo te basan en KFC. Smart Menu de KFC. Tres deliciosas opciones por 49 pesos cada una. La manera más inteligente de invertir tu dinero de lunes a viernes. KFC es para chuparse los dedos. Aliméntate sanamente. Lick, ¿y si pones sus chilaquilitos al centro? Si te invita, sí te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante. Come bien. Con mi precio bodega disfruta de la cuaresma porque aquí te alcanza. Para más. Saladitas Gamesa de 186 gramos a 15 pesos. Y Atuna Urrera de 140 gramos a 10 pesos. ¿Escuchaste bien? Atuna Urrera de 140 gramos a 10 pesos. Bodega Urrera, la campeona de los precios bajos. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Le agradezco muchísimo al maestro Mario Gómez Soberón, coordinador estatal del INEGI en Puebla, que nos permita platicar con él y que nos permita preguntarle ahora a él cómo va el censo, que ya está casi a la mitad de que empezó a aplicarse y faltan días importantes. Mario, muy buenas tardes y muchas gracias. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti y a tu mauro Vittorio poderles platicar. Y como bien señalas, el día de hoy hacemos el cruce del Ecuador central. Hoy estamos en el décimo día de levantamiento y estamos captando la información en todo el estado y vamos avanzando, diría yo, en un término correcto, normal. Tenemos algunos pendientes, algunas cosillas, pero bueno, es parte de un fenómeno de captar tanta información. Actualmente llevamos ya más de un millón de viviendas visitadas, en el que hemos hecho cerca del 86% de entrevistas. Estamos buscando captar las que nos faltan, pero vamos bien, gracias a Dios. Oye, Mario, en toda esta historia, ¿cuál ha sido la respuesta de los poblanos? Cuando me hablas de un millón, me hablas de un porcentaje muy alto de levantamiento precisamente de esta información que es muy importante para el país. Sí, exactamente. Llevamos, calculamos en Pola, visitar un poco más de 2 millones 200 mil viviendas, aunque también estamos tocando todos los locales y todas las construcciones para tener la certeza que su actividad no es de viviendas, sino es una actividad económica y sería cerca de 2.5 millones de construcciones que estaremos visitando. Como bien señalas, llevamos un poquito más de la mitad, estamos en el estado, digamos, avanzando bien. Sí, y la respuesta ha sido bastante positiva, tenemos arriba del 86% de respuestas, tenemos un grupo pequeño de pendientes, sobre todo porque no encontramos a los residentes, dado que se interesa a su casa después de las 7 de la tarde, las 8 y a veces es un poquitín complejo poderlo recibir, pero estaremos buscando operativos especiales tanto en nocturnos como de fin de semana, con la finalidad de no dejar a nadie y que todo el mundo esté en este evento tan importante, captando la información que es esencial para poder determinar políticas públicas. Oye, te pregunto esto porque es lo importante lo que dices, las personas que por distintos motivos, muchas de ellas por trabajo, por estudio, por viaje, no están en casa y entonces no pueden hacer contestar. ¿Qué es lo que les recomiendas a ellos si es que ya pasaron y ya hay un documento del Inegi precisamente informando que pasaron y no los encontraron? Claro, primero, antes que nada, estamos pegando la etiqueta, a diferencia de otros años, otros eventos se la pegábamos al final cuando ya estaban realizados el levantamiento, lo estamos haciendo al principio, con dos finalidades, una, que sepan que ya pasamos, estamos por ahí, y la segunda es una herramienta interna que nos permite dar seguimiento a las visitas por parte de los censores, con la finalidad de poder tener una certeza de que estamos haciendo las visitas adecuadas en diferentes horarios, buscando captar a que se encuentren presentes los habitantes de la vivienda. Esto estaremos visitándolos tres veces, por lo menos por parte del censor en diferentes momentos, y en el caso de no encontrarlos, bueno, les podemos dejar una invitación, diciéndoles que estamos pasando, que qué día nos pueden dejar ahí, que los podemos dejar visitar, también dejamos el 01800 para que nos salen, que por cierto, ahí me habló una señora muy preocupada, me dio tanto diseño y la estuvimos viendo a buscar hoy para poderla, porque ella quería ser censada, y la población también tiene mucho compromiso. Y en mi caso, después de una cuarta, quinta ocasión, que no los encontremos, les vamos a dejar una invitación, dándoles tres días de plazo, en el que les vamos a dejar un código QR, para que puedan ellos entrar con este código, con cualquier teléfono inteligente, y desplegar su cuestionario de su casa, que hacerán la información que no les debe llevar más de 10 minutos, hacerlo, y en ese momento nuestro sistema libera esta vivienda, y ya no les estaremos buscando para visitarlos, pero en el caso contrario, después de pasar los tres, esos días que no nos hayan contestado, regresaremos nuevamente, porque estamos muy comprometidos en gastar esta información que es de alta validez. Pregunta, hay unas letras, precisamente en el pegote que ustedes presentan, hay letras, y algunas están circuladas, ¿nos puedes decir qué significan? Para que la gente tenga una idea clara, porque a veces puede no entenderle. Claro, las letras significan códigos internos de visita de los indicadores. Es una forma de que, porque no solamente pasan los encostadores, pasa el supervisor, y el supervisor de las veces que ha pasado el encostador con esta pintada de etiquetas, y también pasa el responsable de todo ello, para garantizar que estemos haciendo procesos correctos, son información que tenemos interna, para poder garantizar que estamos cumpliendo todas las visitas, y que no estamos dejando a ninguna persona sin ser sensual. Oye, pregunta, es pregunta porque luego hay rumores. Estamos platicando con Mario Gómez Soberón, coordinador estatal del INEGI en Puebla. Mario, ¿hay posibilidad de que alguien que no cumpla pueda ser sancionado, digamos, multado, para que la gente sepa también? No, mira, la ley dice que todos tenemos por obligación participar en este tipo de eventos, todos los ciudadanos mexicanos, y hay en alguna parte una sanción para aquellos que no, pero nosotros estamos convencidos que si platicamos, les enseñamos la importancia del documento, no es necesario llegar. Es más, no ha sido sancionado a nadie hasta ahorita, bajo ese esquema, es una parte que se puso cuando se generó la ley de información específica geográfica, pero nosotros estamos más convencidos que es más importante convencer, demostrar la importancia, los chicos llevan argumentos para platicar por qué es importante describir, cuál es la realidad de todos los mexicanos, y que ésta podamos nosotros de forma estadística representar para que las autoridades tomen las mejores decisiones con información de alta calidad, pertinencia y veracidad. Mario, hay un tema que es importante, hasta ahora no he visto ningún tema, ya van 10 días y no hay absolutamente nadie que se haya quejado o haya dicho, haya dicho que alguien lo quiso sorprender, todo lo contrario, más bien tus representantes han sido víctimas, afortunadamente no muchos casos, pero sí víctimas en algunos de asaltos o agresiones. Sí, lamentablemente es una situación que en eventos de esta magnitud, tener tanta gente en campo con cuestiones de ir a pie visitando todas las viviendas, pues estamos en ese riesgo de tener asaltos, gracias a Dios ninguno ha sido mayor, todos los compañeros no han sido lesionados, no han sido lastimados, y bueno, las cosas materiales tenemos mecanismos para denunciarlos, para presentar las quejas y también tenemos equipos para poder complementar y seguir haciendo la actividad. Y como te repito, hasta ahorita ninguno de los compañeros ha tenido ninguna lesión mayor. Eso es muy importante, pero yo destaco que nadie se ha quejado de tus muchachos, nadie ha dicho, es que me trataron de sorprender o utilizaron algo, o la verdad es que ese control ha sido ejemplar. Sí, y eso es un gran equipo que tenemos, de compañeros, que están muy comprometidos, que también entienden la importancia de la captación de la información, que se sienten algunos entusiastas, que quiero compartir, algunos están muy emocionados, hay algunos que decían, es que no lo vemos hasta que empezamos a captar la información, la gente nos ve, nos ofrece agua, nos regala comida, entonces eso habla de que también la ciudadanía, igual que los chicos, todos estamos muy comprometidos, porque sabemos que esto va a ser de mucha importancia para que se puedan tomar las mejores decisiones. Pues Mario, creo que vale la pena que les reiteres la invitación a que cuando llegue tu gente le digan, pregúntame. Exacto, y ya saben que cuando nos vean, después de que nos hayan identificado y todo, y ya están seguros, pues inmediatamente les digan a mis censores, pregúntame. Pues muy bien Mario, te agradezco muchísimo como siempre tu gentileza y la oportunidad que nos das de platicar, y ya cuando estemos muy cerca del final, volvemos a platicar, te parece, para estar atentos a esto que es importante para todos. Agradecemos a ti mucho la oportunidad y tu amable victoria, y agradecemos a todos siempre la disposición de participar en este gran evento. Es el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, un hecho sin precedente que seguramente va a ser muy importante para la toma de las decisiones. Muchísimas gracias Mario. A ti muchas gracias también, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mario Gómez Soberón, coordinador estatal del INEGI en Puebla. Son las 2 con 44. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. No, lo estaba apartando para el final. Si te invita, si te quiere, y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en Vips. Consulta bases en restaurante Come Bien. Ahora en Bodega Horrera, llévate más y ahorra más con tu morralla. Shampoo Head & Shoulders de 180 mililitros, higiénico Premier de 4 rollos, Forti Plus deslactosada de 1.5 litros y más. A solos 20 pesitos cada uno. Solo en Bodega Horrera. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. ¡Promo Barcel! ¡Promo Barcel! En donde yo también alcanzo regalo, todos ganan, nadie pierde. Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com. Ahora comprando tu cel en Coppel, tu música se oye más fuerte porque con la compra de tu cel mayor a 1,099 pesos de las marcas Alcatel, B-Mobile, Hisense, Honor, Nokia, Samsung, Xiaomi, ZTE, Zoom, Huawei y Motorola, te llevas de regalo una bocina inalámbrica. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Sujeto disponibilidad en tienda vigencia de la promoción del 3 de 27 de marzo de 2020. Quiero ese enorme San Bernardo al precio de esa chihuahua. Híjole, viene de KFC, ¿verdad? Cosas increíbles como esa solo te basan en KFC. Smart Menu de KFC. Tres deliciosas opciones por 49 pesos cada una. La manera más inteligente de invertir tu dinero de lunes a viernes. KFC es para chuparse los dedos. Aliméntate sanamente. El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del Inegi a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi. Conociendo México. El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del Inegi a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi. Conociendo México. Ahora en Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morralla. Sí, llévate dos latas de frijoles La Sierra. Dos de 638 gramos cada una. O dos bolsas de lentejas La Merced. Dos de 500 gramos por 25 pesitos. Solo en Bodega Ahorrera. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. Cierra el día a lo grande. Ven a cenar a Vips y prueba todos nuestros sándwiches por solo 79 pesos cada uno. Nos vemos en Vips. Consulta bases en restaurante. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, regresamos. Vamos nuevamente a la Sierra Norte del Estado de Puebla con mi compañero Adán González para conocer cuál es la situación que priva después del homicidio de seis personas que se dio el día de ayer allá en Chignahuapan. Adán, muy buenas tardes. ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes. O sea, ahí es como tú lo comentas, el pueblo mágico de Chignahuapan se ha convertido en un pueblo sangriento donde el día de ayer los primeros datos de que fueron asesinados dos personas en el interior de una pollería ubicada en el centro de Chignahuapan. Esto es donde también fue asesinado un menor de edad y un empleado ahí de 43 años de edad. Posteriormente, en una comunidad del municipio de Chignahuapan fue asesinado un trabajador de un desgojadero que le tiraron tres disparos de arma de fuego, uno en el cuerpo y dos en la cabeza. Más tarde, más bien en la madrugada de este viernes, se sustituyó otro hecho sangriento, Fernando, donde tres personas fueron ejecutadas en pleno centro de Chignahuapan, dos hombres y una mujer que dejaban a bordo de un vehículo Honda con placas del Estado de Puebla. Tengo que lo comentan las autoridades de estos hechos sangrientos que se acercaron el día de ayer y la madrugada de este viernes, Fernando. Terrible, terrible eso que nos das y por los detalles, son ejecuciones. No eran eventos o asaltos, iban con odio, con rencor, con otra actitud para asesinarlos. Estaremos muy atentos, Adán. A tus órdenes, Fernando. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por otra parte, le comento que la apertura de 450 nuevas plazas es el objetivo que tiene para este año la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado. Confirmó la secretaria Virginia Socorromesa de lograr esta ampliación. Se estaría pasando de un registro de 3.100 trabajadores a 3.550. Además de que esta ampliación de plazas anunció la secretaria que también buscarán obtener el 12% de incremento salarial. En otras noticias, la Secretaría de Educación Pública difundió en las escuelas un protocolo sobre cómo actuar en caso de violencia de género, esto para cumplir con las disposiciones contempladas en la alerta de violencia de género contra mujeres, el cual se activó en Puebla desde abril del año pasado. A través de un comunicado, la dependencia informó que empezó la difusión entre la comunidad educativa del protocolo para la protección, atención y sanción por hechos de hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación, acoso, maltrato y violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres de instituciones educativas oficiales y particulares del Estado de Puebla. Un protocolo para establecer sanciones. Vamos con mi compañero Uriel Mendoza. Estamos con... Uriel Mendoza. Uriel Mendoza. Esto en la carretera Izucar-Acatlán a la altura de la comunidad del TPNN, específicamente en el kilómetro 84 más 300, esto perteneciente al municipio de Izucar de Matamoros. Según la información y recabando datos, la hoyo pisa viajaba con su esposo a bordo de una camioneta Mazda, iba con rumbo a Oaxaca, cuando a la altura del lugar ya mencionado, buenos sujetos que manejaban una camioneta color negro, le dieron alcance, le cerraron el paso y una vez ahí los bajaron del vehículo para despojarlos de sus pertenencias, entre ellos su camioneta. De acuerdo a la investigación, se determinó que al momento de que los despojan de su unidad, la mujer intentó escapar, lo que generó la furia de sus agresores y comenzaron a dispararle, impactándose dos proyectiles en la zona del cráneo con un AK-47, provocándole precisamente la muerte de manera instantánea. En tanto, su acompañante, su esposo también le dieron dos disparos, uno en el pecho y otro en el hombro, aunque todavía logró sobrevivir, por lo que más tarde fue trasladado al Hospital General de Ixúcar de Matamoros, donde al momento se mantiene delicado su estado de salud. Oye, Uriel, AK-47 no cualquiera las usa. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa y qué resuelve la autoridad. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Son las 2 con 51 minutos, 2 de la tarde con 51 minutos, y le comento que durante la comisión, en una reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, se definió la opción de la desaparición de todo el cabildo de Tehuacán. Sin embargo, se está solicitando información y documentación certificada a la Secretaría de Gobernación, así como a la función pública, lo cual permitirá resolver las solicitudes de revocación de mandato y desaparición del cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán. Siguen en eso, tema que no han resuelto. Vamos con Aure Navarro. Aure, coméntanos sobre una queja, una protesta que hubo de gente que tiene tratamientos contra el cáncer en el Hospital General del Sur. Así es, un grupo de al menos 25 enfermos de cáncer volvieron a manifestarse este día en las afueras del Hospital General del Sur porque les fueron suspendidas sus radioterapias. Y es que de las 10 aplicaciones programadas, la mayoría de los enfermos solo recibieron de 2 a 3. A esta situación se suma la falta de tratamientos por el desabasto del medicamento que se tiene tanto en el Hospital General del Norte como en el Sur. Escuchemos parte de las cosas que les dicen. Creo que son ambas cosas. Ahorita hay unas mujeres que están en el Hospital del Norte, están en espera de consulta y por eso no pueden venir porque están esperando a que les toque su ficha. y ya de ahí se venían para acá. Unas, otras, traslado es muy difícil, vienen de la sierra, no pueden llegar hasta acá. En otras, pues sí, la mayoría pensamos, ay, pues, ni nos van a hacer caso. A lo mejor ni nos vaya peor, nos van a castigar por hacer algo, pero realmente no. Y es que señalaron que algunos de los pacientes recibían el tratamiento en el Hospital General del Norte, pero al no tener radiólogos, fueron canalizados al Hospital del Sur. Entonces también se encontraron en este tipo de situación que desde hace dos meses o tres meses algunos pacientes que pues ya llevan varios años con cáncer no reciben el tratamiento y pues mucho menos tienen la atención con medicamentos, cuando lo que ellos aseguran es que pues ya se están incrementando los dolores que este tipo de enfermedad presenta o genera en el cuerpo, Fernando. Tema delicado, ¿eh? Ojalá y la Secretaría de Salud diga algo al respecto, ¿eh? Porque esto de que no sigan los tratamientos pone en riesgo su vida. Gracias. Gracias, buena tarde. Son las dos de la tarde con 54 minutos. Nayeli Guadarrama nos informa que en febrero de este año los empleos con seguridad social en Puebla aumentaron solo 0.5% con relación al mismo mes del año pasado. La cifra se ubicó al Estado en el tercer lugar nacional con el menor crecimiento de trabajos formales. De acuerdo con las cifras del Seguro Social, los estados que registraron una baja en la creación de empleos formales entre febrero de este año y el mismo mes de 2019 fueron Coahuila y Durango. Así es que Puebla de los estados más afectados en la creación de empleos formales. Y por otra parte, Paola Aroche de Atlixco nos comenta que el sistema DIF municipal de Atlixco informó que por el tema del coronavirus se suspenderá el desfile de primavera en donde participan los diferentes preescolares del municipio. Graciela Cantoral, directora del DIF en Atlixco, informó mediante una entrevista que las actividades que ofrece el sistema a las personas de la tercera edad se van a suspender por al menos dos semanas ya que personas de la tercera edad presentaban un cuadro de gripe. Ante ello, se tomó la decisión de suspender de manera temporal las actividades en la estancia de día. Francisco Herrera, los deportes. Fin de semana, raro fin de semana deportivo, Paco. Así es, Fernando, bueno, un fin de semana donde habrá poca actividad a nivel internacional. Como adelantábamos ayer, la Fórmula 1 en la tarde confirmó que se suspende el Gran Premio de Australia. Hubo muchas críticas hacia la organización de este evento y hasta que se reveló que algunos empleados de la escudería McLaren estaban enfermos y la propia escudería dijo que se retiraba del Gran Premio, la Fórmula 1 tomó la determinación de suspenderla. Habían anunciado que la segunda fecha del 22 de marzo en Bahén iba a correr a puerta cerrada, pero no. También se pospone y también se pospone la tercera carrera que iba a ser en el circuito de Vietnam que debutaba este año el 3 de abril. Por lo tanto, si hay Fórmula 1 va a ser hasta mediados del próximo mes. También la Bundesliga, la Liga de Fútbol Alemán anunció que se suspende la próxima jornada y en Sudamérica la Copa Libertadores no va a jugar las dos próximas fechas así que habrá 15 días. La excepción en este caso es el fútbol mexicano que anunció que si toman medidas será hasta la próxima semana en la fecha 11 y por lo pronto hoy arranca la fecha 10 el clausura 2020 del fútbol mexicano. Mañana el Puebla de la Franja que ha resurgido en las últimas semanas invita a un Atlético de San Luis que todavía sueña con meterse a la Ligilla. La Franja marcha en el sitio 13 con 11 puntos mientras que los popocinos son décimos con 13 unidades o sea, dos puntos más que el Puebla. El fútbol va a arrancar esta noche con dos partidos Morelia Querétaro y Juana Pachuca todos con público. Mañana Tigres contra Juárez un partidazo León contra Pumas mañana en la noche y Chivas que recibe al Monterrey que viene motivado por meterse a la final de la Copa de México por fin ganaron los rayados aunque fue en la Copa todavía falta que ganen en la Liga y Chivas sabemos que viene muy bien. El domingo hay tres partidos Toluca Atlas al mediodía Santos contra Mecaxa y la fecha cierra el domingo a las 8 de la noche con un partido muy atractivo. América va a recibir a Cruz Azul como líder del torneo. Bueno, pues partidos importantes por lo menos tres muy buenos los del sábado 2 y los de y el del domingo pues yo creo que se la lleva el América Cruz Azul ¿no? Vamos a ver porque es el líder Cruz Azul. Vamos a ver qué tal le va el Perla que ha tenido buenos resultados últimamente. Ah, bueno, por supuesto pero el de Puebla digamos que está a media tabla vamos a ver qué es lo que sucede ¿no? Por lo pronto los estelares son los otros ahora que no va a haber fútbol de las ligas importantes que siempre tenemos en la televisión yo no sé qué van a hacer los canales de deportes ¿no? Va a ser un gran problema porque además también recordemos que no hay ahorita no hay pretemporada de béisbol no hay NBA entonces bueno solamente para los aficionados poblanos hablando de fútbol americano Artilleros de Puebla va a jugar mañana al mediodía en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria de la UAP el partido pendiente que tenía contra los pioneros de Querétaro este partido es correspondiente a la semana cuatro hay que recordar que los poblanos ya consiguieron la semana pasada su primer triunfo del año y hay una promoción de dos por uno para los aficionados que vayan vestidos con playera naranja o lleven un kilo de arroz o frijol para donar al banco de alimentos vamos mañana al mediodía nos vemos mañana allá en el Estadio de la UAP Lobos UAP allá en Ciudad Universitaria así es Fernando hay que echar porras artilleros gracias Paco nos vemos el lunes y este programa se transmite a través de ABC Radio 1280 La Qué Buena Ciudad Cerda 93.5 Radio Jicotepec 92.7 FM y Radio Jicotepec 570 y mi gente 980 de Izúcar de Matamoros por supuesto estamos en lo de hoy es para ti búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias y también en Facebook como LDH Noticias puedes consultar los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube búscanos como lo de hoy noticias además puedes recibir las noticias más destacadas del día en tu celular solo agrega a tus contactos nuestro número 22 23 23 75 83 envíanos un mensaje de WhatsApp con la palabra alta y listo bien nos vamos gracias por haber estado con nosotros que tenga un buen fin de semana les estaremos informando www.lodoy.com.mx durante todo el fin de semana por todo lo que pueda ocurrir y por supuesto el lunes tenemos una cita aquí a las 2 de la tarde hasta el lunes gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy radio lo de hoy radio te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!